Entonces repito lo que dije recién La señal S La aplicamos transformada de Fourier Esto me devuelve la transformada de Fourier compleja En un ordenamiento particular De esta señal Que entrega primero Esta parte y después esta parte Entonces por eso es que yo ocupo FFT Shift Para poder ordenarla Y que quede bien en la figura Con FFT Freck Se puede crear un arreglo de frecuencias Para poder graficar El espectro de magnitud contra esas frecuencias Tengo que darle la cantidad de puntos Que en este caso es el largo de S Y el tiempo de mostreo El espacio entre las muestras Y yo tengo aquí La frecuencia de mostreo Entonces se lo puedo dar acá Como un argumento Como el inverso de la frecuencia de mostreo Eso solamente para poder dibujar Esto correctamente Bueno y para recuperar También la frecuencia de interés Entonces Esta era la primera parte Dibujar el espectro de amplitud En contra de la frecuencia El espectro de ángulo En contra de la frecuencia Y aquí se ve Que claramente hay Cuatro componentes En realidad Dos Pero que tienen simetría En el lado negativo Porque la señal es real Entonces Vamos a ver Cuatro componentes Que son importantes Y yo Puse aquí una línea Un corte Un umbral En el valor 10 Que claramente sería suficiente Para recuperar Estos cuatro componentes Entonces ¿Cómo los recupero? Bueno Hay varias formas Hay muchas formas de hacerlo Aquí estoy mostrando La forma tal vez Más simple Y más pitonesca Al valor absoluto De S Que es el espectro de amplitud Esta figura que está aquí arriba Creo una máscara A partir de él Diciendo Haciendo esta operación Que el espectro El espectro de amplitud Sea mayor que 10 Entonces eso me devuelve Solo para mostrar Que es esto Es un Un arreglo Que es booleano Y que es true Es verdadero Para los valores Que son mayores que 10 Y eso después Yo lo puedo usar Para indexar Entonces Aquí tengo las frecuencias Que tienen valor absoluto Mayor que 10 Los valores absolutos Mayor que 10 Los ángulos Mayores que 10 Y aquí estoy mostrando Entonces frecuencias Valores absolutos Y los ángulos Después también El cómo armar La señal de vuelta Había muchas maneras Yo aquí lo que estoy haciendo Es Iterando Fijan Estoy iterando Aquí grabé Las frecuencias Amplitudes Y fases Entonces estoy iterando En esas frecuencias Amplitudes Y fases Y reconstruyendo La señal Recuerden que La fórmula está aquí arriba Es una sumatoria Donde tenemos Esta parte trigonométrica Con frecuencia Y ángulo Multiplicado por A Y Y bueno Aquí estoy dividiendo Por el largo de la señal Como les dije al principio Del ejercicio Para que quede en la misma escala Si yo Si yo le sacara esto Se verían en escalas distintas Entonces Dividiendo por el largo de la señal Me quedan en la misma escala Y esto yo lo estoy Yo podría haber usado Al mismo tiempo El tiempo Este vector de tiempo T De esta señal De hecho lo voy a usar Para que vean la diferencia Yo podría haber usado Al mismo tiempo Pero la gracia De que ahora yo tengo Esta función Es que yo puedo evaluarla En un tiempo distinto De hecho Puedo evaluarla En un tiempo Que tiene una frecuencia De muestreo Mucho más alta Esa es la gracia de esto Yo tengo una función paramétrica Que ahora la evalúo En un tiempo Que tiene 10 veces La frecuencia de muestreo Y ahora puedo ver La señal Original Como en mucho más detalle Mucho más detalle De lo que tenía Entonces esa es la ventaja De este Esto bueno No era parte del ejercicio Pero para mostrarles Que es lo que Para que me sirve A mi esta reconstrucción Que puedo hacer yo con ella De hecho hay muchas técnicas Que son de De super muestreo Que se basan en cosas así En técnicas como esta Ya eso era uno Y el otro Antes de que se nos cae el tiempo El match filter Que es este filtro convolucional Donde yo quería Convolucionar el template Con La imagen De Mario Que se perdió aquí Ah no No se perdió Simplemente La sobrescribí Ya Ahí está Entonces este es el template Esta es la imagen Entonces que Que yo quiero Buscar dentro de esta otra imagen Que es un poco más grande Ya Básicamente yo quiero encontrar Las cosas que se parezcan A la moneda Dentro de esta Imagen contaminada Podemos asumir que Que Por alguna razón Estos datos Estos datos de entrada Se contaminaron De hecho aquí Están sintéticamente Contaminados con ruido blanco Y ahí es donde Se ocupa Este es el caso Donde Donde se ocupa Este tipo de filtro Para poder encontrar Un Un patrón Dentro de una señal Usualmente contaminada Con algún tipo de ruido Ya Entonces yo le había dado Instrucciones aquí Lo primero era Centrar las señales O sea Restarle la media Aquí yo dije Indicados que se puede usar NumPy Para hacer esto muy fácil Entonces Le resto la media A los datos Y creo Data C Le resto la media Al template Creo template C Después simplemente Ocupo correlate 2D Para hacer La correlación cruzada Entre Dato y el template Que en realidad Correlación cruzada Y convolución Son en efecto Lo mismo La misma operación La única diferencia Entre La correlación cruzada Y la convolución Es que La convolución Le cambia el signo A esto Lo invierte Entonces en este caso Como no quiero invertir Por eso les pedí Que ocupen Correlate 2D Entonces tengo La correlación Entre data C Y template Por eso Se me dibujó arriba Porque no creé Una nueva figura Que es esto de acá Y además Le agregué Un color bar Había Había muchas maneras Aquí yo les pedía Que estudiaran El rango de valores Que toma la correlación Cruzada O sea Esto es la correlación Cruzada Que tiene un rango De valores Que está Entre los negativos O sea Lo más Se ve que Lo más oscuro Es como 5 6 Como algo Hasta Un poco más de 15 Que es lo más blanco Entonces aquí se puede ver Que Claramente los máximos Están asociados A la moneda Aunque igual Mario se confunde Un poco con la moneda Pero si hacemos un corte Vamos a poder separar Lo que es moneda Y lo que no es moneda Entonces Con este rango Yo puedo hacer un corte Un poco más Informado Básicamente Por ejemplo Que sea mayor que 15 Y aquí de nuevo Me faltó Crear una figura Para no sobreescribir Que sea mayor que 15 Y esta operación Ya crea Una Como vimos antes Un arreglo binario De verdadero y falso De hecho 15 Fue mucho Porque Perdí una moneda Perdí una moneda Aquí abajo Entonces lo puedo calibrar Un poco Voy a bajar a 12 Y ahí se ven mejor Todas las monedas Claro que no estoy Sacando un pixel Por moneda Sino un poquito más Ups Claro Esos son los que pasaron La prueba Ya Entonces con eso Encontré mis monedas Que había que hacer después Aquí está indicado Que se podía usar Este operador Para encontrar La máscara Y después Se podía encontrar El valor máximo Del ruido Con el cual es posible Detectar el De seguir detectando El template Y bueno Eso es como La última parte Yo hice aquí Una interfaz Interactiva Para que lo podamos ver Entonces El umbral Está Seleccionado Como 15 Y la señal Esta está bien Ah claro Aquí estoy jugando Con el ruido Entonces Con cero ruido Con 15 Se ven perfecto Yo puedo ir aumentando El ruido De la señal Ahí ya se me perdieron Varias Avanzo otro poco Más o menos ¿Qué minuto? Ahí ya empiezan a aparecer Se fijan Detecciones falsas Como en otras partes Y aquí ya se llenó De detecciones Por todos lados Entonces Bueno Lo notable Eso sí es que Si vamos un poco Para atrás Aquí todavía Se fijan Si se fijan En la imagen De la izquierda Que tiene ya Harto ruido Tal vez Para el ojo humano Ya se vuelve un poco Difícil distinguir Las monedas Pero El filtro Todavía puede detectar Varias de ellas Bastante bien Incluso si le subo Un poco más El El ruido Y este mismo Principio Es el que se usó Para encontrar Ondas gravitacionales De agujeros negros Este mismo Y simple Y muy sencillo Y muy sencillo Algoritmo Unas señales Extremadamente ruidosas Donde se está buscando Un template Que se conoce Por física Entonces aquí Aquí Estamos usando Un template Que es esta moneda Pero Si yo tuviera Un modelo físico Ese podría ser Mi template El cual yo Convoluciono Con mi Con mi señal Y se puede Y tiene Extremadamente alta Robustez al ruido Como pudimos ver Aquí en este En este ejemplito ¿Y por qué no detecta El Mario Como una moneda Si igual Tiene como una Una figura similar De hecho aquí está Te fijas Esa punta roja De ahí Es el Mario Pero es cuando Tiene como mucho ruido Cuando tiene menos No sé Como que nunca lo detecta Pero es que Depende del umbral Depende del umbral Que tú uses Si tú Si tú pones Un umbral alto Es como que Me estoy poniendo Muy exquisito En lo que Es una moneda Entonces Mario no va a aparecer Si le bajo Un poco el umbral A ver Podríamos jugar Un poco con esto Ahí le bajé Ahí apareció Mario ¿Te fijas? Como que O sea Mario es menos moneda Que las monedas Entonces tienes que usar Un umbral más bajo Eso Yo subo la grabación Este viernes Es feriado Así que No tenemos reunión Y en el cronograma Ya está Lo que ustedes Tienen que revisar Y nos juntamos El próximo viernes Para hacer Un tutorial De OpenCV Nos vemos Nos vemos Muchas gracias Chao Chao, profe. Chao.